Se siente uno privilegiado, ¿verdad? Estar ahí al frente, es increíble, una persona muy humilde, muy humilde, lo trata como si estuviera hablando usted con cualquier otra persona, ¿verdad? Tanto estar ahí con él, por la paz y por la humildad que él tiene, no es como usted decir, estoy como con alguien sumamente importante, aunque usted por la figura, la investidura que él tiene es increíble, ¿verdad? Pero él trata como de que ese momento sea como muy ameno con uno. Así se expresó el generaleño Fabián Barquero, quien tuvo la oportunidad de compartir por algunos segundos con el Papa Francisco durante su viaje a Roma. Se siente uno como agradecido con Dios y con la vida de tener esa oportunidad de conocer a alguien tan importante, que inclusive cuesta mucho que llegue al país, entonces no es una persona que es de muy fácil acceso y poderla conocer así como cualquier día es muy difícil. Este joven participó en el tercer encuentro de gobiernos locales, estatales y organizaciones de América Latina con municipios italianos. Barquero es el abogado del Consejo Municipal de Pérez Celedón y tomó la decisión de participar en esta actividad. Estuvo junto a 60 personas más de diferentes países, entre ellos 7 costarricenses. Como parte del encuentro tenían una visita al Vaticano y Fabián junto a un argentino y un paraguayo fueron escogidos para intercambiar algunas palabras con el Papa. Dentro de esto afortunadamente fui escogido para conocerlo personalmente dentro de toda América. Nos pusieron en un estante al frente en la audiencia pública y el Papa, su ritual, entró, saludó, tenía varia gente que también estuvo presente. Y a nosotros sí nos dedicó un poquito más de tiempo por ser representantes locales de América. Y dentro de eso estuvimos un ratito muy corto, obviamente por la importancia que tiene él y por el tiempo tan limitado. El general Eño también salió en su defensa pues afirma que en efecto la invitación llegó al Consejo Municipal, pero que se costió todos los gastos de su participación. Entró a la invitación en noviembre, el 22 de noviembre se vio en sesión la invitación para participar en el Congreso, de lo cual pues solo yo estoy interesado. Importante recalcar que fueron recursos propios, no fueron recursos municipales y no fue que yo estuve a prueba de algunos requisitos para poder ir. Simplemente yo hablé con don Hans, que era el que tengo que pedirle permiso, él me dijo no hay ningún problema, si usted va con sus recursos no hay ningún problema y efectivamente ellos me dieron el permiso y fui. El privilegio que tuvo, como él mismo Fabián lo reconoce, es una experiencia que le marcó la vida.